Es nuestra razón de ser, es el Fin de Ter. Apoyamos proyectos sostenibles. Por encargo del Ministerio de Cultura, Fin de Ter recuperó el espacio público del Parque Bolívar y del Centro Histórico de Guadalajara en el municipio de Bumba. Se desarrolló como todo lo que Luis Fernando Arboleda comete, de verdad, de manera muy, muy eficiente. Estas importantes obras entregadas por el presidente Santos tuvieron una inversión total de 4.800 millones de pesos. Es una obra muy buena, la calle quedó hermosa para los turistas, es acogedora, la iluminación de noche es súper maravillosa porque esas lámparas son hermosas. Con la obra se entregó un mejor espacio público a sus habitantes y a cerca de 3 millones de turistas que llegan cada año a la ciudad señora, considerado como uno de los 15 municipios patrimonio de Colombia. Es nuestra razón de ser, Minuto Fin de Ter. Nuestro proyecto de vida es Colombia.